Yo también me he inundado por dentro de tanto llorar. También he tenido las pupilas gastadas miles de veces de tanto temer. He quedado sin fuerzas para gritar, ni vitalidad para soñar. Pero he clamado, he clamado a Cristo, líbrame de mi propio mal, líbrame de los que me angustian, los que me persiguen, protégeme de la furia de este mundo y dame favor, fuerza, valentía para hacerle frente y transformar mis lágrimas en estrellas. Oren, clamen y alaben aunque el día y la noche sean igual de negros. Aunque ni un rayo de luz roce sus vidas, esas son sus armas para este año y para toda la vida. Jesús, Jesús, en este momento líbranos de la ansiedad. Reemplaza todos nuestros temores, incluso aquellos de los que aún no somos conscientes. Llena los vacíos con tu amor perfecto y ayúdanos a caminar estables y firmes en las incertidumbres de la vida. Queridos inquebrantables, el Padre nos ama. No importa qué tan oscuro se ve el día, qué tan triste es el diagnóstico, qué tan grande sea nuestra falla o la vergüenza. Él está ahí, ahí, consolándonos, abrazándonos, pero sobre todo preparándonos. Dios te ama y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. En ocasiones Él quitará personas para tu protección y dejará otras para tu formación. Si se van, déjalos ir y si se quedan, déjalos ser. Y si te abrió una llaga, pero también te abrió los ojos, eso es una victoria. Dios da, Dios quita, pero nada queda impune bajo su manto. Al que Dios bendice y afirma, no pierde ni aunque le hagan trampa. Así que este nuevo año verás sentados en primera fila a todos aquellos que te quisieron ver caer para que ahora ellos vean cómo Dios te pondrá a volar. No siempre entenderemos cómo lo hará, pero descansen Él. Porque si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Oren, oren queridos, antes de que se les venga el mundo encima. Y si lo tienen encima y se encuentran en el suelo, desde ahí es más fácil ponerse de rodillas. No dejes de orar aunque no veas cambios. Aunque nada se mueva físicamente delante de ti, aunque hayas perdido toda esperanza, di su nombre con el último aliento que te queda de fuerza. Y Él te responderá, te lo aseguro, porque jamás llega tarde. Porque si no oramos, vamos a caer en la miopía espiritual que nos hace renunciar a lo final por obtener lo inmediato. Es la aceptación de su voluntad la que te va a otorgar la genuina libertad de cargas. Tengamos la sabiduría de decir, Padre, muéstrame el camino, pero sobre todo, dame el valor para seguirlo. Hoy, queridos, oro con fervor por todos los que están en ansiedad e incertidumbre. Le pido a Cristo que les llene de fuerza ante la espera de un diagnóstico, o en el desierto de una enfermedad, o en el quebrato profesional y familiar. No desistamos de la fe, no perdamos la esperanza, aferrémonos a la última, a la última gota de fuerza. Oro por quienes han trabajado con el alma y han sido estafados, por quienes han sufrido injusticias por parte de sus empleadores, por los que luchan día a día para llevar el pan a casa, por los que se han sido vituperados. Oro por la democracia y la justicia, por la educación y la verdad. Oro por quienes tienen pensamientos suicidas, por quienes sufren en silencio, violencia y terror. Oro porque encuentres la valentía y los medios para salir de tu desierto, de tu cueva. Oro sin cesar agradeciendo lo que tengo, pidiendo ser un buen mayordomo de mi vida. Oro para que regreses cada uno de tus talentos y tus dones multiplicados. Oro para que las saques del estadio en este nuevo emprendimiento y que tu idea impacte y trascienda más allá de tu imaginación. Oro por tu alimento, por tu techo, por tu vestido. Oro para que vuelvas a creer, para que recibas a Cristo en este momento en tu corazón que te quebrante a través de este video. Oro para que dejes tu adicción ahora mismo y que creas que puedes tener una mejor vida. Oro por tu enojo, por tu rencor, por tu ira, por tu envidia. Oro por mis enemigos y adversarios. Oro y seguiré orando de mil y un formas por mí y por todos los que se crucen en mi camino y en mi vida. Por aquí, por allá, a través de este medio y de cientos de miles más. Ruge o espera ser devorado. Ruge o espera ser devorado.